Música Los integrantes de la Comisión de Seguimiento del SUCIBE y del Congreso de Intendentes se reunieron este martes para analizar el avance en los convenios por deuda de patentes. A la salida informaron a la web de Presidencia que de los 130.000 convenios firmados por deuda de patentes rodados, 10.000 presentaron alguna dificultad para el pago. Por este motivo se amplió el plazo hasta el próximo 14 de diciembre para que los titulares de los vehículos comparezcan ante las Intendencias. El representante del sistema, César García, explicó el trámite. Se tienen que presentar ante la Intendencia en donde originalmente firmaron los convenios, declarar allí su voluntad de querer ponerse al día en la regularización del pago, le van a mantener el financiamiento que tenían por la deuda hasta 2017 y le van a corregir la del 2018 para que incorpore las cuotas que le hayan quedado pendientes que fueron la causa por la que algunos convenios cayeron. Van a empezar las inspecciones vehiculares a nivel de todo el país y eso va a traer aparejado el tema de multas, recargos y que las deudas vuelvan a su monto original. García afirmó que luego del 14 comienza la fiscalización. García afirmó que luego de la Comisión 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 de la